Así es como la presentan ya en los actos de campaña como la próxima presidenta de los Estados Unidos de América. Lo veremos porque no queda tanto para las elecciones. Después de algunas semanas de tensión tras el primer debate entre Trump y Biden, de semanas de rumores, de presiones más o menos soterradas y de una guerra civil, sí, en el Partido Demócrata, Joe Biden ha dado un paso a un lado, no se va a presentar a la reelección y una vez confirmado ha emergido la figura de Kamala Harris, de su vicepresidenta, como candidata a la Casa Blanca. Es una situación, digamos, anómala, sí, yo creo que esto es bastante evidente, pero ¿realmente tiene opciones de ser presidenta, la primera presidenta en este caso, de Estados Unidos? Esa es la pregunta. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 24 de julio. El Mundo al Día, un podcast del mundo. En Washington está mi compañero Pablo Pardo, que es corresponsal del Mundo en Estados Unidos. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo, tengo dos dudas antes de empezar a hablar contigo. La primera es, ¿cómo se pronuncia exactamente? ¿Se pronuncia Kamala, que está muy extendido en España, o Kamala? Kamala. Kamala Harris. Vale, perfecto, pues me parecía importante esta aclaración. Kamala, entonces. Y la segunda cuestión, te decía que tenía dos dudas, Pablo, por despejar cualquier tipo de duda, si es que todavía queda alguna. Harris, Kamala, ¿va a ser la candidata del Partido Demócrata a las elecciones de noviembre? Sí. Vale, perfecto, pues aclaradas estas dudas, creo que ha sido fácil, vamos con el análisis. Pablo, Joe Biden, que no olvidemos es el presidente todavía en ejercicio, ganó las primarias del Partido Demócrata, que tienen un formato reglado y que están bien definidas en cada uno de los estados. Biden tenía los delegados para ganar la nominación en la Convención Nacional Demócrata de mediados de agosto, está prevista para ese momento. Ahora parece que esos delegados, en su gran mayoría, van a apoyarla a ella, a Harris, que ha recibido además el apoyo del propio Biden y de casi todos los principales líderes de su partido, del Partido Demócrata, a todos los niveles. Pero claro, con lo inédito de esta situación, el comité del partido tiene que establecer ahora las reglas con las que se va a jugar a partir de este momento. ¿Cómo van a elegir definitivamente a Harris? Vamos a ver, los delegados, ya en torno al 55% de los delegados han expresado su apoyo a Harris. Esto, evidentemente, es un compromiso verbal, pero es un compromiso que tiene mucha fuerza. Y en este momento, además, no hay otro candidato aparte de Harris. Por consiguiente, Harris tiene prácticamente garantizada la nominación. Digamos que se ha producido un movimiento muy rápido por parte del Partido Demócrata de apoyo a Harris. Harris también ha sabido aprovechar la situación bastante bien, con bastante rapidez. Probablemente se estaba preparando ya en las últimas semanas para visitar la sede de la campaña, para mandar mensajes claros, etcétera. Y digamos que ha introducido, ha inyectado moral en el Partido Demócrata, que estaban muy desmoralizadas las bases estas últimas semanas, fundamentalmente a raíz de la guerra civil. No tanto, o no necesariamente tanto, digamos, de la situación de la salud de Biden, sino del hecho de que el partido parecía completamente paralizado. En las últimas horas, ya hemos visto a Harris visitando la sede de la campaña de Biden, que prácticamente, por cierto, va a heredar. La hemos oído en un acto de campaña, en mítines, recibiendo el apoyo del propio Biden, de las bases del partido también y de los donantes. Esto es muy importante, que han vuelto a abrir el grifo de dinero para la campaña, en este caso demócrata, a la Casa Blanca. Hablemos de lo que sabemos de Kamala Debbie Harris, Pablo, nacida en Oakland, en California, hace ahora casi 60 años, tiene 59. Es indoestadounidense, de padre jamaicano y de madre india. Ha sido fiscal general en California, ha sido senadora y ha sido vicepresidenta, lo es en este momento, la primera mujer vicepresidenta, la primera mujer en ocupar ese cargo. ¿Qué podemos contar, Pablo, de ella? En fin, políticamente, Pablo, porque ella es demócrata, pertenece a ese partido, pero es, no sé, es más de izquierdas, es más moderada, es o no una política con carisma. Bueno, yo diría, hablando de carisma, yo diría que Harris no es una política carismática. Sí se puede decir, sin embargo, que Trump es un político carismático y, sin embargo, tiene un techo de voto tremendamente petre o granítico, ¿no? No pasa del 45, 47% de intención de voto, con lo cual digamos que la cuestión del carisma no es decisiva. Harris es una persona relativamente joven, es la candidata más joven o el candidato más joven desde el año 2012, cuando Obama se presentó a la reelección, lo cual a los demócratas les puede venir bien para movilizar el voto joven, que es un voto que ellos necesitan y es un voto que con Biden estaba quedándose absolutamente en casa. Harris es una política bastante de centro en muchas cosas, es una política muy pragmática, otros podrían decir que es una política sin ideología y que es demócrata simplemente porque nació y se crió en California y en Berkeley, que es un sitio donde si quieres hacer política, en Berkeley tienes que ser demócrata de izquierdas. Cuando fue fiscal general de California, por ejemplo, fue muy dura en la persecución del crimen, pero también fue, por ejemplo, muy dura, digamos, en materia de protección del medioambiente y también en materia de defensa del aborto. Una vez en la Casa Blanca, o bueno, el equipo de la Casa Blanca, ha tenido un papel muy secundario en todo. Harris se ha llevado mal con todo el mundo, se ha llevado mal con el equipo de Biden, se ha llevado muy mal con el Senado, se ha llevado mal incluso con su propio equipo, como demuestra el hecho de que haya tenido dos jefes de gabinete en cuatro años. Para que el jefe de gabinete del vicepresidente se vaya, presente la dimisión, es que eso tiene que ser una pesadilla, porque, o sea, si tú eres jefe de gabinete, digamos que ya el resto de tu vida la tienes solucionada. Entonces, no ha sido buena creando equipos. De hecho, recordemos que Harris se presenta en las elecciones del 2020 como candidata y se retira antes de que empiecen las primarias, porque no es capaz de organizar una campaña electoral. Es una política que ha llegado un poco pues de carámbola ahí, pero que ahora tiene una oportunidad que, bueno, que es buena y que yo creo que tiene posibilidades de ser presidenta. Vamos a retroceder un poco en el tiempo por aquello de que hay que explicar cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este punto. En los últimos meses habían proliferado esas imágenes de un Joe Biden algo errático, con una dificultad para moverse bastante evidente. No olvidemos, por cierto, que es un hombre de 81 años y con alguna que otra confusión también. Como, por ejemplo, cuando llamó Putin a Zelensky, al presidente ucraniano, o Trump a su propia vicepresidenta, a Harris. Claro, más allá de la intencionalidad política de explotar este tipo de momentos, fue realmente alarmante también para su partido su desempeño en el debate contra Trump hace algunas semanas, donde Biden pues estuvo francamente mal. Leo textualmente, aunque mi intención había sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y lo mejor para el país es retirarme de la carrera electoral. Esto es lo que decía Biden, para justificar su salida, Pablo. Te pregunto por qué se ha ido, ¿por qué ha dado ese paso a un lado? ¿Qué motivos hay detrás de esta decisión tan trascendente? ¿Está la edad? ¿Está la salud? ¿Está la presión por todo ello de los líderes de su partido? Parece que Biden, en los últimos meses, su salud, no solo física o no tanto física, sino sobre todo mental, se ha deteriorado significativamente, sobre todo a raíz de la condena a su hijo Hunter por tenencia ilícita de un arma. Parece que esto le ha afectado psicológicamente mucho, que Biden estaba, digamos, en una fase de, o que está en una fase de deterioro psicológico bastante acelerado. Y esto es lo que preocupaba a los demócratas en el sentido de que no veían que la situación fuera a remontar. Y esta fue la cuestión fundamental que influyó. Luego está la cuestión práctica, que no es tanto la oposición, digamos, de los demócratas, cuanto que los donantes, que son quienes en Estados Unidos verdaderamente mandan en la campaña o en las campañas, habían cerrado el grifo de la financiación. Y sin dinero en Estados Unidos no se puede hacer una campaña. Y esto es lo que finalmente hizo que Biden tirara la toalla el domingo. Hace tan solo unos días, si nos fijábamos únicamente en las encuestas, sumado a ese intento de asesinato de Trump, pues se había creado una especie, digamos, de caldo de cultivo por el que parecía que Trump estaba mucho más cerca de volver a la Casa Blanca. Y no sé si este movimiento de los demócratas lo que significa es que creen que tienen opciones reales de ganar a Trump en las elecciones. Te lo pregunto, Pablo, por cómo están ahora mismo las opciones de Kamala Harris. Porque los primeros sondeos, tras la retirada de Biden, ya indicaban que la ventaja que tenía Trump se había recortado de 6 a 2 puntos. Incluso ya hay otros sondeos que sitúan a Harris por delante. Tiene opciones Kamala Harris de ser la primera presidenta de la historia en Estados Unidos? Yo creo que sí que las tiene. Ahora bien, eso no quiere decir que las vaya a materializar. Vamos a ver, la cuestión es, en las últimas semanas, Trump había subido poco en las encuestas. Lo que pasa es que Biden había bajado. Incluso el intento de atentado a Trump, sorprendentemente, no provocó un repunte grande en las encuestas. Esto ha cambiado absolutamente de la mañana a la noche con Harris. El problema en estas elecciones es que los dos partidos tienen una base y un techo muy sólidos. Aquí es donde Harris tiene una oportunidad que no es convencer a los indecisos, porque hay muy pocos indecisos, un 5%, sino, sobre todo, convencer a los que no van a votar. Los jóvenes y las minorías, en especial las mujeres negras, que son clave para la victoria demócrata, que es un grupo, un grupo demográfico al que Harris lleva cortejando electoralmente desde principios de año, porque era en gran parte su cometido en la campaña de Biden. Si Harris logra eso, tiene posibilidades. Otra cosa es que lo logre o no. Eso ya dentro de 106 días hablamos. Pues lo contaremos dentro de esos días. Queda otra incógnita, eso sí, Pablo, que es cómo se va a completar el ticket electoral. Recordemos que en Estados Unidos se elige al presidente y al vicepresidente. Los demócratas van a buscar un perfil, digamos, bastante distinto al que representa Harris. Dentro del mundo de identidades en el que nos movemos, pues Harris es mujer, no es blanca, con lo cual digamos que necesitan alguien para equilibrar. Y esto significa, presumiblemente, un hombre y un hombre blanco. Un hombre blanco que pueda ser capaz de entregar algún estado. Prácticamente van a ser los que decidan quién gana y quién pierde las elecciones. Yo personalmente pienso que probablemente sea más Pensilvania o Carolina del Norte que Arizona. Por Pensilvania sería el gobernador, Josh Shapiro. El gobernador de Carolina del Norte sería Roy Cooper. Y el senador de Arizona, Mark Kelly. Otra incógnita a resolver, en este caso también por los demócratas, después de este giro histórico, digamos, en su candidatura a la Casa Blanca. Pablo, solo puedo decirte que gracias y que seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros. Antes de despedirnos, simplemente un pequeño recordatorio. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, tienes la opción de suscribirte. Pablo Pardo ha hecho posible hoy este episodio. Gracias por estar al otro lado un día más y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.